La historia de amor de Osje Gural y Sairkan Cheyolu, comenzó en el año 2014, luego de que ambos protagonizaran la serie Amares Primavera. Se conocieron en el rodaje de la serie y no tardaron en enamorarse. La chispa saltó inmediatamente, y Sairkan y Osje vivieron una historia de amor paralela a la de Oikuyayas, sus personajes en la ficción. La pareja se enamoró en cada escena, con cada declaración de los protagonistas, con cada beso y con cada mirada. Aunque ambos son muy discretos con su vida privada, de vez en cuando, Osje Gural y Sairkan Cheyolu, comparten su felicidad con sus seguidores, y los cumpleaños son unas de esas fechas señaladas en las que la pareja grita su amor a los cuatro vientos. En esta ocasión por motivo del cumpleaños número 34 de Sairkan, su chica le preparó una fiesta sorpresa para celebrar un día tan especial. Todo inició con un viaje en coche horas antes de la celebración a un destino desconocido, donde Osje le dedicaba a su chico una auténtica declaración de amor. Cada día más, escribía junto a un corazón en sus historias. Y justo a las 12 en punto de la noche, coincidiendo ya con el día del cumpleaños de Sairkan, llegaron a la fiesta sorpresa que le tenía organizada en un club irlandés, junto a unos pocos amigos más cercanos de la pareja. Juntos posaron al lado de la tarta de cumpleaños en la que pueden verse las banderas de varios países, entre ellos Turquía y Alemania, lugar de nacimiento del actor. Les deseamos muchas felicidades y bendiciones a este galán, quien también para el cumpleaños de Osje fue muy detallista con su pareja. ¿Ustedes qué opinan de esta pareja, y sus detalles que celebran el amor que ambos se tienen? ¿Han visto la serie Amar es Primavera? Les agradecemos, compartan con nosotros sus ideas y opiniones. Recuerden suscribirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, y compartir con sus amigos y familiares los diferentes videos que publiquemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!